Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de reírse prácticamente en la cara de todos los culés, Xavi incluido, el culebrón Dembélé está en su último capítulo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente londinense muy importante acaba de informar que Matteo Alemani está cerrando los últimos flecos del que va a ser seguramente el trueque del mes y también del año. Se trata de nada más y nada menos que del trueque de Ousmane Dembélé por uno de los cracks mundiales del Chelsea. El crack del Chelsea que va a fichar por el Barcelona a cambio de Ousmane Dembélé y sin dinero de por medio, atención, es el super delantero belga Romelu Lukaku. Como sabemos, Lukaku está en una situación muy difícil en el Chelsea y apenas se habla con Thomas Tuchel. Y está dispuesto a jugar en el Barcelona cedido hasta final de temporada. Y en cambio, pues Thomas Tuchel está encantado con este trueque. Primero porque no quiere ver ni en pintura a Lukaku y segundo porque siempre ha tenido entre ceja y ceja a Ousmane Dembélé después de haberle entrenado en el Borussia Dortmund. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.